secta judía si suena que le digan bien raro que le digamos sectas hay veces así se dice sectas sectas judías y ahí hay un vídeo que yo tengo que usted puede ir a buscar a mi canal donde se llama que es que son herejías que es una energía entonces yo ahí explico que son las herejías y yo lo quisiera comenzar este vídeo diciendo algo yo estaba viendo un vídeo de hace tres meses de un de un debate entre irving atel que es un mexicano judío de que era fue evangélico por lo que es lo que por lo que se dice en internet porque yo lo digo una vez que él era evangélico y después encontró sus raíces hebreas y se hizo judío bueno eso mucho les pasa y tuvo un debate con con antonio piñero que es erudito allá en españa con respecto a que si jesús era representado como un sol y bueno ustedes pueden ver el link solo busquen irving atel y todo piñero debate y lo van a encontrar pero mi punto que quiero yo a hacer resaltar es este de que yo por muchos años he criticado a antonio piñero por ser muy helenista en su forma de pensar en el respecto a pablo pero piñero en ese debate él dice de que él ha estado leyendo a los y es bien específico a muchos judíos norteamericanos y exactamente ya y menciona a todos los que yo conozco en especial a daniel boyarín y el daniel boyarín él enseña ya en la universidad de california del sur de california y él dice de que como es que ese concepto de que de que pablo era influenciado muy helenista eso ya no va eso ya simplemente ya no va mientras que ir bien estaba estaba por fiando porque si es cierto primero en ese debate le dice es que es que es que irving no hay textos que dice lo que usted dice y él decía pero es posible esto es posible otro pero pero siempre le decía pero pero piñero le decía que no que que no hay textos que 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 decían en lo que que lo que lo que él quería dar a entender y lo importante de todo esto es de que de que podemos ver de cómo piñero ha cambiado su forma de de pensar él está como y como vuelvo a repetir él le dice que está ha leído clausner y a muchos otros donde él ha cambiado ya de pensar de de con respecto a esto de la del 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 jesús del jesús del jesús del pablo el elenista de que seguía las religiones de misterios y eso es y ese es el punto de vista de de irving a lo cual antonio piñero le dijo de que no simplemente no hay textos que puedan que puedan corroborar lo que él quería dar a entender y y y fue una hora y algo y aún después piñero se le cortó la 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 conexión y por otro canal dio otra la respuesta que él quería dar al final y remachó por media hora lo mismo que que no que no existe lo que irving estaba tratando de hacer en sí yo también estudié gnosticismo y no existe eso y recordemos que a tono piñero él ha editado libros y libros de acerca del gnosticismo y y él es uno de los pocos en el mundo que sabe más de noticismo que toda la gente entonces cuando una persona de la talla de irving quiere tenemos que saber dónde estamos ubicados con una persona de la talla de irving si quiere o yo o yo o ponerse en contra de lo que el piñero diga tenemos que tener muy buenas fuentes y tenemos que saber las fuentes primarias algo que estamos hablando antes de empezar la clase tenemos que saber las fuentes primarias porque posiblemente lo que irving y lo que muchos leen son una fuente secundaria aquí o allá y ya y corren y corren y quieren desacreditar el evangelio quiere desacreditar a pablo quiere desacreditar a jesús y nunca han ido las fuentes primarias entonces esto es eso es una cosa importantísima que nosotros tenemos que ver hay alguien puso en el chat aquí en la clase ha puesto el debate así que lo pueden ver después y ustedes pueden sacar sus conclusiones pero mi conclusión es esta de que si antonio piñero ha cambiado mucho de su forma de ver el mismo reconoce las personas con las que él ha interactuado por las cuales él ha cambiado su forma de pensar con respecto a pablo y como yo lo he hecho una y otra vez aquí en esta clase y en muchos mis vídeos todo cambió con en los años 50 con un libro que se llama polen rabini juridismo por davis se llama el escritor pero donde se derrumbó todo el de que ya no hay vuelta atrás sobre pablo y el enemismo y pablo que que iba detrás de las religiones esotéricas fue con polen en palestina y juridismo pablo y el judaísmo palestino por y pisandres que dicho sea de paso es el yerno de es el yerno de davis y pisandres es luterano quizás no luterano tan conservador pero luterano entonces es bien importante de ver todo esto es bien importante aún hacer exégesis de los propios autores entonces viene el sanders lo que él quiso corregir es y oigan esto ya están los a los a los oídos protestantes reformados les duele pero corregir el mal entendimiento de pablo de lutero con respecto a pablo corregirlo y se ha corregido ellos no son infalibles mis hermanos y amigos lutero calvino no son infalibles y nosotros les hemos los hemos elevado a tal a tal forma que muchos ustedes bien ven en el internet que muchos quieren regresar a la reforma y no nosotros no somos llamados a regresar a las escrituras donde la reforma también iba pero vamos a vamos a ver en este día también cómo es que dentro del podemos el segundo templo tenían problemas similares a los que nosotros tenemos tanto reformados católicos ortodoxos esto de las diferencias de puntos de vistas no es nada nuevo pero pero sí quisiera decir eso que me disculpa ya de antemano al profesor antonio piñero porque yo en realidad por muchos años lo hemos juzgado por lo visto y él ha cambiado de parecer y eso es bueno de parte de él y también es buena parte mía reconocer que él ha cambiado y que y que y que me dejó vean 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 el debate ahí ahí lo puso maravilla si quieren aprender acerca del judío en el segundo templo de que los judíos creían esos tiempos oigan a los expertos no oigan aficionados eso es lo que yo quisiera decirles oigan los expertos no hay aficionados a las personas que sí parecen parecen que saben hablan más pausados que yo hablan mejor que yo quizás pero a la hora de la hora como como demostró piñero traen cómo se llama y cosas imaginarias que habrán leído por una vez más una fuente secundaria que le gustó y que agarran ahí papá porque eso es lo que quiero decir la gente agarra papá al leer cosas y lo que no son así yendo nos de nuevo de vuelta si es cierto aquí dice alguien peñero se sobresalta bastante en el debate pero por la ignorancia intercada y eso es cierto y eso no lo escribió lo escribió otro otro aquí en el chat pero es cierto sé demasiado y él pide disculpas al final también acerca de eso que sé que es que es que es bien tremendo es bien tremendo cuando una persona no hay ninguna prueba histórica arqueológica tangible manuscritural no hay nada lo que está diciendo irving en el en todo en todo en todo todo lo que él está en todo el vídeo está tratando de hacer eso y piñero pierde la paciencia unas cuantas veces pierde la paciencia porque le está diciendo no hay nada no hay nada no hay forma de poner de poder probar lo que él está diciendo pero él dice pero esto puede ser así puede ser esa y aún cita a filósofos griegos y aún viene piñero le dice no la filosofía griega no enseña eso es que es que en realidad ya y esto lo que quería decirle yo hace unos años yo por las cosas de la vida me encontré con irving y tuve mis mis intercambios pequeños no gran cosa y lo que pasó fue de que de lo que pasó fue de que él me acuerdo que yo estaba citando a bastantes eruditos judíos porque él decía que era judío yo aún no sabía de que él había sido tocada la guitarra en inglés y todo eso yo no sabía de un de eso y yo empecé a decir bueno este judío entonces voy a empezar a citar a claus de visitar a bastante gente de cómo se llama judía a vermes a la frederica y a otras personas a boyarín etcétera y me impactó de que él empezó a decirme no pero yo quiero yo quiero oír lo que tú piensas y bastante bastante me hizo bueno yo te estoy diciendo que esto es lo que el judaísmo dice entonces lo que yo pienso no pero yo quiero y lo que tú piensas y yo me quedé en la solamente con dos cosas en realidad él quiere saber lo que yo pienso que ya lo dije pero uno está neciando de que que no ha dicho nada o en realidad no sabe ninguno de estos autores y después de hablar con con después de este debate que vi me quedó bien claro que irving no sabe nada de lo que está hablando porque porque piñero dice el piñero está hablando de los de los de los judíos eruditos norteamericanos con respecto a pablo eso es lo que yo estaba hablando también la clave y conmigo voy a tomar otro tono porque yo no soy profesor a la talla de piñero pero yo lo mismo que estaba citando piñero estaba citando yo o similares personajes y la razón por la cual irving ahora yo comprendo ya después de ver eso por eso es que me decía que quería saber porque porque él quería interactuar con mi con mi cómo se llama con mi forma de pensar que era más accesible a lo que yo estaba citando entonces esa es una forma también de mucho de esquivar los temas quizás lo hago yo también en alguna ocasión pero pero eso lo que quería decir acerca de eso